La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz solo un pálido adiós Y el reloj en tu puño marcó las tres El sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel Y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste de tiempo y de amor Y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de Dios De color y de fronteras Pero en sí Nada más cambiará Y un sensual Abandono vendrá Y el fin Y llevas el caño a tu cien Apretando bien las muelas Y cierras los ojos y ves Todo el mar en primavera BAM 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 Hojas muertas que caen Siempre igual Los que no pueden más Se van LALALALA LALALA 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 Amén. Amén.